hola qué tal amigos de zona backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de música entrevistas musicales dinámicas y mucho más en youtube hoy como pueden ver estoy solo solo otra vez como creo que ya van dos programas creo que ustedes este son el tercer programa seguido que no viene ricardo pero bueno ya los presento estamos con guerreros un fuerte aplauso para ellos guerreros primero que nada gracias por estar aquí hermanos en zona backline y porque creo que no vienen desde muy lejos ellos pero si se hicieron una buena aventura por ahí un poco perdidos pero llegaron no llegaron no me creo pues ya sabes que con el este aparatito del map ya llegas a todos los lugares hay más o menos claro este bueno cuéntenle a la banda la pregunta de cajón aquí en zona backline quienes son guerreros bueno este un servidor alejandro guitarra y voz este aquí mi compadre ernesto en el bajo es bueno no vienen los demás integrantes este pues por cuestiones personales y del trabajo sobre todo guerreros es una banda de rock urbano que ya tenía tiempo que no teníamos rock urbano del programa y creo que desde escándalo urbano si mal no recuerdo ya al menos unas 20 sesiones sin rock urbano y nos da gusto volver a tenerlo por acá en general yo soy un poco fan de este género no tanto por la música sino por toda toda todo lo que está detrás de ellos los fans la forma de ser la forma de vivir el rock urbano hasta de bailarlo las letras y todo eso a mí me gusta en verdad pues este rollo que como bien comentas el rock urbano este mal llamado yo creo y así está este etiquetado en ese en ese término socioeconómico este pues tiene ese sellito no y como bien dices es un rock muy peculiar porque yo más bien la llamaría de rock subterráneo este que viene que desde nuestros de aquellos que fueron reprimidos o sectados en desde avándalo no desde aquel festival cuando se se mandó a este a los que le dejaron hacer y a los que no este los del hoyo funky este pues quedaron rezagados en bodegas y todo ese rollo no este y o por consecuencia también las letras la temática el rollo se hizo más este pues subterráneo y más demás así como de protesta no no todo pero claro y están los que pues si les dieron chance no como la el rollo del rock en tu idioma que sacaron esto nada nada personal no cada fueron así como que las dos vertientes y como bien dices este pues tiene ese sellito no el baile se conserva con el con el este brinquito trisolero el uso de los de los converse este de los del chaleco de cuero acá con mi compadre esto pero exactamente no es una este una imagen y que y que siempre también tienen esa imagen de la gente y que de repente como que nos aceptan también en ese pero bueno ahora sí ya hablando más de de guerreros de dónde surge este nombre porque guerreros viene como aunado a eso que estamos hablando de la dificultad a lo mejor de salir adelante y es como esta percepción sí 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 ya mira la tiene el rollo de hace tiempo yo tenía la intención con un amigo de hacer un programa de radio de internet no no llegó a gran rollo no de ahí mi papá y mi señor padre que le manda un saludo este a mí me apodó él el guerrero entonces él iba a dar ese nombre posterior eso este pude con este juntarme con mis compadres y les propuse el nombre que tenía para eso para una banda el rollo de guerreros yo creo que todos somos guerreros de la vida no todos este buscamos oportunidades todos salimos a luchar todos todos no somos unos guerreros y claro al fin y al cabo la situación en el país está medio complicada yo creo que ya estás este un logro salir a las calles este estar bien regresar bien y esa es la idea no de luchar siempre de aferrarse de 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 ser luchón casi con más o menos como dije más o menos muy bien muy bien ya cuánto tiempo lleva guerreros con la banda ernesto ahora sí me acordé es que siempre se olvidan los nombres ahora sí ya llevan un rato llevan un tiempo tres años ahorita cuántos y te faltan dos integrantes así es mi compadre este fregen el baterista también le mandamos un saludo y el saxofonista que también por cuestiones de tiempo no no puedo asistir pero el galgabo un saludo también es como conformamos ahorita la banda ok muy bien muy bien esperemos que estén viendo esto y un saludo para ustedes a veces no se puede siempre estar en todo pero bueno ahí se está presente como en alma no está haciendo ahorita guerreros por ahí me comentaron de un disco que por ahí está que por admirable no podrías pasar allá o producción por ahí muchas gracias a este disco cuenta la banda que qué pasa con este disco este bueno ahorita ya está en su proceso de grabación ya bueno ya ya lo finalizamos grabado masterizado en los estudios del maestro león vago saludo saludo del embajo también favor de este de apoyar más bueno en el estudio el disco bueno tiene nueve rolitas ahorita así como lo presentamos se lo tenemos aquí los amigos son a backline pues este dejamos que es casero no al fin y al cabo somos el eslogan es somos proles este pues estamos auto gestionando nos toda la situación este y bueno es un regalito que traemos no sí sí muchas gracias con mucho cariño y esperamos que en enero de 2015 este con la ayuda de con una lanita ya esté el la marco debidamente maquilado presentado y también tengo la intención de incluso de venderlo este electrónicamente por ahí tú claro la intención es lo de lo de en boga no sí claro claro debes de estar ahí y para toda la banda que a lo mejor diga es que por qué no lo traen chido de verdad banda cuando estás haciendo un proyecto independiente está está cabrón conseguir este pues más que nada para la grabación y yo diría en lo personal mi experiencia personal para la maquila porque a veces hasta más caro que la grabación sí 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 este de hecho pues hemos hecho la invitación en la página de de nosotros de guerreros hasta la mencionamos este incluso a ver si nos apoyan dos personas que nos van a apoyar como patrocinio este lo vamos a regalar también si me lo permite saber si está regalado y este vale aún más porque es el primero y es hecho como artesanalmente este vale todavía más por ahí de fondo ya están escuchando unas rolitas de guerreros pero bueno guerreros saben que es clásico hacer una dinámica que con todos los invitados que son dos y son poquito sé que se van a poder hacer lo hemos hecho antes y bueno con rock urbano siempre nos gusta porque siempre traen como su esencia bien 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 marcada en las canciones entonces la dinámica de hoy ya le hemos hecho antes esto este tipo de modificación pero creo que rock urbano no va a ser la primera vez va a ser una canción para niños es decir no sea alguna de esas clásicas que existen siempre en los en los kinder o que los niños se saben pero hecha a tipo este la esencia de guerreros una guitarrita dos guitarritas no pido toda la canción ni pedimos todo una armada y todo un corito un verso pero una canción de niños ahí en versión rock urbano como ven que no se la vientan vamos a intentar vamos a dejar que explote toda su improvisación aquí de guerreros amigos y regresamos a la entrevista estamos con guerreros un fuerte aplauso para ellos ok vamos a levantar aquí el palomazo del reto de zona backline con una rolita por acá todos los chiquillos con roleros y chiquillos pinpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón yo diría que se metiera esa canción a su disco todavía se puede tal vez como bonus track rifados, rifados, un fuerte aplauso de nuevo para Guerreros Guerreros, gracias por entrar en el desmadre seguro entré en la toma así muy cabrón entonces se movió ahí, disculpe usted pero bueno, ahora sí nos vamos con su musical de de veras, regresamos a Zona Backline un fuerte aplauso para ellos Estamos aquí dando a conocer nuestro material esto es Cuando la miré con los amigos de Zona Backline esperamos que les guste 1, 2, 3, 4 Hoy volví a despertar cansado de tanto llorar por culpa de un maldito amor Anoche no pude dormir por mis ganas de querer morir por culpa de este pinche corazón pero nunca imaginé que todo iba a cambiar encontré una linda mujer que mi cuerpo hizo estremecer sin querer y mi cuerpo se estremeció todo mi ser enloqueció y ya nada pude hacer cuando la miré mi tristeza en sí se perdió mi corazón un rato olvidó la tristeza que aquella mujer en el sembró y ya nada pude y ya nada pude me perdíe por culpa de la madre y ya nada pude me perdíe y ya nada pude y ya nada pude y ya nada pude Y mi cuerpo se apremeció Todo mi ser enloqueció Y ya nada pude hacer cuando te miré Mi tristeza en ti se perdió Mi corazón un rato olvidó La tristeza que aquella mujer en él sembró Y ya nada pude hacer cuando te miré Acabamos de escuchar a Guerreros Un fuerte aplauso para ellos de nuevo Guerreros rifados A mi en lo personal me gustan siempre las sesiones acústicas Porque como que se nota de verdad Esa sensación y a veces hasta se siente más la canción Porque está más desnuda lo diría yo Por ahí si quieren decir sus redes sociales Guerreros donde los puede contactar la banda Claro que sí En Facebook es facebook.com Diagonal Guerreros México El canal de YouTube Está como youtube.com Diagonal Urban Blues 77 Por ahí quedó con ese nombre registrado Es que era el pasado Así exactamente Sí, sí, sí Y es que ya no quisimos cambiarle Porque ya estaban ahí muchos videos Ligados Exactamente Sí, sí, sí Pues ya ni modo Así lo dejamos Sí, de todas formas Aquí está apareciendo abajo Para que usted no se le olvide Claro que sí Y este Pues el teléfono Ahí también está Es 55 25 15 79 89 Es donde Nos pueden agregar incluso al Whatsapp Ahí para cotizar o preguntar Para contratación O para algún eventillo Exactamente Alguna cita con Alejandra No sé Bueno amigos Recuerda que si tú quieres aparecer aquí en Zona Backline Solo nos mandas un correo a zonabackline Arroba gmail.com O por el Facebook Háblanos en un inbox ahí Facebook.com Diagonal Zona Backline Y también visita la página oficial www.zonabackline.com En donde van a encontrar Todas las dinámicas Todas las sesiones Todos los musicales Y también ahora ya La sesión Con Guerreros Guerreros Muchas gracias de verdad Al contrario Les deseamos toda la suerte del mundo Como dice el buen Hugo Tamayo Sabemos que es difícil Atravesar a veces Ese lodazal Pero lo importante Es salir adelante Y limpiarse el lodazal después Porque si le echas ganas Consegues lo que quieres Exactamente Saludos al buen maestro Hugo Tamayo Que es un buen amigo Y tiene razón Bueno esa rola Sea a cual te refieres Es un mensaje Es un mensaje de vida A mi me rehabilitó Hace unos años Realmente escucharla Me sacó adelante Y tienes mucha razón Hay que salir Aunque sea con la salar rota Exactamente Ahí estuvo la entrevista amigos Hasta la próxima Que el rock and roll Es una forma Que el rock and roll Es una forma Que el rock and roll Es una forma De revolución Rock and roll Que el rock and roll